Después de que se dijera que Cristian Castro no estaba al pendiente de la salud de su padre, es Marcos Valdés quien dijo ver, esto podría ser lo contrario. Yo creo que Cristian es un gran hijo, es un gran hermano, es un gran artista, porque es un gran artista, lo tenemos que aceptar. Mi hermano le ofreció a mi papá que se lo llevara, llevárselo a vivir con él. Mi papá no va a aceptar eso, están de acuerdo, pues mi papá tiene una palomilla que llevarse tremendo, entonces, pues no, ¿verdad? Cristian creo que también tiene muchas cosas, pero sí tiene disposición de ayudar a mi papá, sí tiene disposición de estar ahí con él, pero también algo que les puedo compartir que es importante, todos, 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 los hermanos, los primos, los sobrinos, quisiéramos estar con Manuel Loco Valdés, de que pueden haber diferencias, no es en la familia Valdés, es en todas las familias, hay formas de pensar diferentes, hay quien piensa de una manera, hay quien piensa de otra manera, pero creo que todos somos a todo dar. Pero en estos últimos días, se ha hecho presente el cantante en la vida del actor. Sabría decirte porque, pues creo que está ocupado con un nuevo amor por allá, entonces... Si se lo preguntamos con respeto, porque parece que le importa más andar con la novia en Uruguay, que al lado de su papá. Es difícil para mí responder esto, porque como siempre tiene una buena relación con Cristian, y creo que es un muchacho muy bueno. Muy enamorado. Pues yo creo que... Bueno, a ver, les pregunto a ustedes, ¿de quién es hijo Cristian Castro? ¿Cuántos hijos tuvo el Loco Valdés? 12 con 5 mujeres diferentes. 12 con 5 mujeres diferentes. ¿Qué puedes esperar de mi hermano Cristian? Le faltan otras 15. Eso sí, Cristian puede ser uno de los talentos que participe en el homenaje al Loco. Escuche por qué. Pero él dijo, si Marcos organiza todo esto del homenaje a mi papá, yo estoy dispuesto a cooperar con él. Eso lo dijo él y yo soy muy orgulloso. Les aseguro que Cristian quiere mucho a mi papá. Les juro, yo siento que mi hermano es sincero. Con imágenes de El Canúñez para la Cuchara, informó Olga, la chiquichavarría. ¡Suscríbete al canal!